Luego que se hiciera pública la investigación periodista del medio de comunicación el debate de España el día de ayer donde mostraba claramente cómo Daniel Novoa habría protagonizado un espectáculo como dice en la información lanzando billetes y gritando llévenme de farra, haciendo mal uso de los recursos tanto españoles como ecuatorianos y donde el gobierno de Daniel Novoa negó totalmente esta situación el medio de comunicación el debate ya también de cierta forma hizo una respuesta con otra nota periodística donde manifiesta que tormenta política en Ecuador por el comportamiento presidente Novoa en Madrid desvelado por el debate interesante amigos esta respuesta que da el medio de comunicación española eso es lo que les vamos a traer amigos en este video Hola amigos un saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio de Región Network News Breaking News bueno les traemos este dato interesante ya que en el medio de comunicación donde se realizó esta publicación donde manifestaban que el presidente Daniel Novoa habría estado con una farra bastante fuerte en España durante su visita en el cual habría estado lanzando billetes al aire y en un estado aparente de ebriedad había estado manifestando llévenme de farra para luego también armar una fiesta muy fuerte y dar un muy mal aspecto y dar una muy mala imagen internacional para el país esto lo denunciaron en el medio de comunicación por una investigación de un periodista de El Debate bueno ustedes pueden también entrar a esa página web de este medio de comunicación y encontrarán la nota bastante detallada sobre cómo habría sido esta investigación y cómo se reveló la luz lo que hemos dicho antes de entrar al dato es de que muy curiosamente esto se hace luego de unos meses de haberse producido esta situación cuando bueno ustedes saben que en enero fue cuando se realizó la visita del presidente Daniel Novoa a España y donde habrían ocurrido supuestamente estos sucesos pero bueno les traemos que dice bueno aquí lo pueden ver ustedes en el celular donde recogemos de la fuente ahí está la información también si ustedes bueno quisieran verla directamente ahí está el dato donde hace la respuesta en cierta forma este medio de comunicación donde en su titular dice tormenta política en Ecuador por el comportamiento del presidente Novoa en Madrid desvelado por el debate clarito ahí dice amigos pero bueno vamos a traerles esa información y también está la de también la del asambleísta Blas Coluna donde él también ya pidió una investigación sobre este supuesto comportamiento y donde él dice que se estaría utilizando mal los recursos del país pero bueno en la nota de prensa manifiesta de que el presidente protagonizó un escándalo en un restaurante de Madrid donde empezó a arrojar dinero al aire el siguiente sacado de la luz por el debate propiciado una solicitud de investigación parlamentaria el diputado ecuatoriano Blas Coluna anunció que solicitará una investigación de la asamblea del Ecuador al presidente Daniel Novoa por su escandaloso comportamiento durante su visita oficial que realizó en España el 25 de enero la exclusiva fruto de una investigación realizada por el debate ampliamente difundida en la prensa local ecuatoriana ha sido el detonante de una tormenta política en el país sudamericano para pedir explicaciones y responsabilidades a Novoa por su comportamiento y por haber tratado de ocultarlo según la información publicada por el debate Novoa tras haberse reunido con el rey en Cerzuela y con el presidente de gobierno en Moncloa decidió irse de fiesta en el restaurante Iquigay de la calle Velázquez de Madrid con signos de haber bebido en exceso el presidente comenzó a lanzar billetes al aire que sacó de un fajo metido en su bolsillo al grito de llévenme de farra el rocambolesco del asunto es de que el presidente ecuatoriano utilizó la escolta la escolta organizada por el gobierno de España pensada por actos oficiales y que incluía 15 agentes de la Guardia Civil lo dicen así lo remarcan como dicen por ahí con negrita y 10 de la Policía Nacional los cuales estos agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional yo digo podrían ser utilizados para como testigos de esta situación porque aquí claramente dice el medio de comunicación que 15 agentes de la Guardia Civil y 10 de la Policía Nacional de España para proteger a Dani Novoa habrían visto toda esta situación para irse de fiesta primero fue el restaurante de barrio en un restaurante barral de Salamanca y luego en el hotel Ritz donde estaba alojado bueno también hay otra información donde también hay informes de que Novoa si estuvo en ese hotel por ello si fuera poco Novoa empleó para sus desplazamientos por la noche madrileña un Mercedes-Benz W220 que le prestó Felipe VI para sus desplazamientos por la capital de España lo habría utilizado para irse de ferro tras montar el escándalo en el restaurante Novoa regresó a su hotel seis coches y cuatro motocicletas de la policía local le habrían paso por las calles de la capital hasta el histórico hotel gran lujo del Paseo del Prado al llegar al Ritz agentes de la escolta tuvieron que llevar al presidente hasta una de las mejores suites del hotel con visitas al museo de Prado con vistas al museo de Prado donde el presidente montó una fiesta privada con un amplio despliegue de seguridad en las calles aledañas un reventón dicen ahí según esta información por si todo eso fuera poco el debate también supo que el origen del dinero que Novoa lanzó al aire a la salida del restaurante en la calle Velázquez se encuentra en una transferencia de 15 mil euros que el presidente realizó nada más al llegar al aeropuerto de Barajas desde una cuenta belga a su nombre a una cuenta española de un miembro de su comitiva dinero que acto seguido retiró en efectivo o sea el dinero que él votaba así era el que recibió una transferencia no sabemos de dónde eso también ya lo están cuestionando bastante tras la noche de Farra Novoa se quedó dormido y llegó tarde a su encuentro con empresarios españoles encabezados por el presidente de la COE Antonio Guerra Mendi mientras dormía durante la mañana el 26 de enero se desató la tormenta diplomática con Novoa inconsciente todavía dice todavía está el hombre que está pasando aquí que pasó anoche que no me acuerdo pero bueno dice si no me acuerdo no pasó bueno cuando se da el incidente del incidente en octubre del uso de recursos del Estado español para ocio personal presidente la encargada del Ministerio de Exteriores de España para las relaciones con los embajadores María Sebastián de Eris reclamó explicaciones a Verónica Peña encargada de negocios de la Embajada de Ecuador y máxima representante diplomática de su país en ausencia del embajador la noticia en el debate ha causado gran revuelo en Ecuador en una comparecencia ante los medios de comunicación el diputado Luna lamentó la mala imagen ofrecida por el presidente y anunció que reclamará una investigación parlamentaria está circulando redes sociales una nota documental en la que se da cuenta de que el primer mandatario en su visita oficial que hizo a España y que se suponía que iba a ir a ver recursos para los ecuatorianos se fue de farra haciendo mal uso del espacio de representación nacional no fue en definitiva a buscar ayuda o financiamiento sino que se fue de farra lamento de forma particular el diputado le dolió el mal uso del presidente que hizo del vehículo que le prestó el rey de España el vehículo se prestó para actividades diplomáticas no para actividades de ocio cuando uno asume las responsabilidades de representación de los ecuatorianos tiene que ir a honrar esa representación si quiere irse de farra váyase luego pero no en una acción oficial y con vehículos de gobiernos como como el gobierno de España interesante amigos como ustedes ven o sea esta situación todavía le van a estar dando a Dura Novoa durante imaginamos el fin de semana porque si Novoa está negando y acá en medio manifiestó directamente de que 15 agentes de la Guardia y 10 de la Policía Nacional habrían sido testigos también de esta situación bueno tendrían que preguntarle esa situación ok amigos interesante no se olviden de suscribirse a nuestro canal dejen su comentario y nos vemos a la próxima saludos y no se olviden de suscribirse Gracias.